¡Lucharon! A dos de tres caídas y sin límite de tiempo En un mano a mano En la esquina ruda El hombre mitad japonés, mitad estadounidense ¡Block! ¡Gol! ¡Lucharon! Como seco Aparece la máquina más cotizada La máquina del amor ¡Lof, love, 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 love! ¡Machín! Tirapuato ya grita ¡Viva México! Aparece en la esquina técnica Como actual Con sentido de toda esta afición Y el único hombre que se va a dar el gusto De quitarle lo presumido a este menino ¡Él es Máscara Sagrada! Y como seco El hombre de la estrella en el ojo El super técnico revelación Super estrella ¡Súper Kiss! Como referee ¡Tirante! Y da inicio Black Cat sale al madruguete Golpe de tajo ahí Castigando A Máscara Sagrada Doblegándolo Ha entrado Pero si con toda la caña Un crush a manera de suplex Bien aplicado por parte de Black Cat El gato negro El hombre que llega del Japón A Estados Unidos Dominó el Japón Dominó Estados Unidos Y ahora trata de dominar México El gato dominó Pero se ha encontrado con un Máscara Sagrada ¿Puede ser la horma de su zapato? ¿O qué se suma? Puede ser Puede ser Ramón Castillo Porque en este super Sí En este super deporte espectáculo La moneda está en el aire Hasta que se oyen Las tres palmadas De la tercera caída Y aquí Máscara Sagrada Ha sido sorprendido Por este super gato El gato asesino El gato que castiga Las carótidas De sus adversarios Y los duerme Como el médico asesino Tú recordarás eso Ramón Así es Una leyenda Completamente En los anales De la lucha libre Mexicana Y una figura internacional El médico asesino Pero ahora Es el gato negro Que podría ser también El gato asesino Quien está doblegando A un Máscara Sagrada Que en esta Primer caída No ha lucido nada Completamente Y aquí está Love Machine Ya con las sillas Preparándoselas A Black Cat Para que le dé con todo Ahí lo podemos apreciar Se lleva a la silla Se la da muy a la discre Se lleva al tirantes Y aquí está Fe La forma Jesús En que le está dando Con el filo de la butaca Precisamente En el maxilario inferior Y ahora la clava en el abdomen De Máscara Sagrada Y se estampa En la espalda Vaya forma Andresco está cerca Y vaya golpe Que le propinó Ahí a Máscara Sagrada Difícil el compromiso Para el técnico Pero el público de Irapuato Un público conocedor Apoyando al técnico Porque es México Contra Estados Unidos Y parte también de Japón Porque este hombre No es ni de aquí Ni de allá Se dice que no tiene nacionalidad Bueno Pero qué fuerte Y además Qué rudo es No se anda por las ramas Fue rápidamente Al madruguete Aquí hay espaldas planas Para Máscara Sagrada El tirantes contando Pero aquí ¿Qué es lo que pasa? Que Vlad Kat Le dice que contó Muy despacio Pero qué es lo que quiere Entonces Está castigando demasiado Aquí lo que tiene que hacer Máscara Sagrada Es tratar de respirar De recuperarse Porque ha sido agotador Lo que va del combate Nuevamente Pero aquí lo está levantando Lo vuelve a levantar Vlad Kat Y el que perdona Pierde Ramón Así es Ya lo hemos visto En muchas ocasiones La experiencia nos dice Que el que perdona Posteriormente Deja de recuperar Aquí está una estrangulación Directa Haciendo manera De torniquete El tirantes No dice nada Máscara Sagrada Sufre Allá Superkiz Al seco De Máscara Sagrada Le dice al tirantes Que qué pasa Y tirantes Simplemente De una manera Muy sutil Le llama la atención A Vlad Kat Del gato negro Que aquí Podemos apreciar Que cuando se acerca El tirantes Deja de hacer presión En el cuello De Máscara Sagrada Pero en cuanto se retira Vuelve a hacer La estrangulación Directa Jesús Es una situación Que a Vlad Kat La hemos visto En diferentes ocasiones Que es un luchador Que va con todo Y por todas Y ahora Este es el seco Que puede ser Y marcar la diferencia Ramón En esta lucha De mano a mano Ya lo hemos visto También en otras ocasiones Como seco A Love Machine Por eso lo eligen Los rudos Porque es un seco Muy cooperativo Llega Y les ayuda Y les coopera No precisamente Para los refrescos Pero si como vimos Con una silla Con una botella O que se yo Además Ramón Mira Desde un punto de vista Justo Tirantes Ya debería De haber descalificado A Black Cat Por utilizar la silla Por intervención De Arthur Barr Y por Extrangulación directa Ya son tres Hermana Pero ya sabes De que cuero Viene Tirantes Así es de que no Le pido Además Mira Andrés Es paisano De Máscara Sagrada Los dos son de Veracruz Pero ahí Tirantes Como que olvida Un poco A su coterráneo Y lo deja Morrison Es un paisano Pero malsano Andrés Sí Totalmente de acuerdo Contigo Fíjate Jesús No sé si estás De acuerdo conmigo Yo creo que aquí El second Está jugando Un papel Súper importante Mientras Lock Machine Es un hombre Muy inteligente Distrae al tirante Se mete con el público Ayuda a Black Cat Super Kiss Parece que está Espantado Nunca ha ayudado A Máscara Sagrada Ahí tiene que No sé Aventar la toalla Hacer algo Un movimiento ¿No Jesús? No, no, no Mi querido Andrés Está haciendo perfectamente Lo que marca el reglamento Lo que pasa Es que la nobleza Que tienen los técnicos Los rudos No la respetan Además Si fuera tan hombre Este gato asesino Pues solito se bastaba Para vencer A Máscara Sagrada Que ahora ya lo está poniendo Ahí En terrible Prédicamento Cerrando la horqueta Castigando ahí Los oídos Castigando a las sienes De Black Cat Se va La emoción De repente Del lado técnico Porque Máscara Sagrada Está imponiendo Su categoría Está demostrando Que a pesar De las ayudaditas Que está recibiendo El gato asesino Máscara Sagrada Tiene una categoría Que va más allá De lo inimaginable La gente está contando Ahí tiene que contar Tirantes Y no hizo absolutamente nada Me imagino Que ya se le olvidó Contar en español Ha de contar en japonés Pero bueno Si cuenta en japonés Es para que entienda Black Cat Porque es Entiende pero Esemente es a lo que iba Ahí está el conteo fatídico De los 20 de rigor Lo que pasa es que Tirantes Solamente sabe contar A ser cuatro Y a veces se equivocan No lo dudo Este muchacho De haber estudiado La primaria Por correspondencia Y aquí ya el duelo Sobre el tapiz Precisamente Entre Máscara Sagrada Y Black Cat Lo sorprende Con esa terrible proyección Patadas Ahí a las espinillas Lidísimo Se las envidiaría Cualquier jugador De fútbol rápido Este Black Cat Se me hace que ha estado Estudiando A estos jugadores Y de nueva cuenta Le repite la ración de dolor Ahora castigando A la rodilla Andrés Y muy inteligente Él sabe donde hace daño Y aquí lo ha intentado Bien Además En dos ocasiones Ahora está castigando Con esta palanca Que castigo tan dolorosísimo Muy difícil Que se pueda salir Ahí Máscara Sagrada Dice el tirantes Que no se rinde Que forma de aguantar El castigo Nuevamente Vuelve a preguntar El tirantes Que se rinde nuevamente Ahí la palanca Bien aplicada Y ahí con la fortaleza De esas piernas De Black Cat Pues ahí hasta puede romper Un hueso A Máscara Sagrada Pero ahí está También Ese físico Que no es impresionante Quizás de Máscara Sagrada Pero es un hombre Que ha trabajado En el gimnasio Jesús Bueno sabes que Aquí está aplicando Este castigo Que es una de las llaves Que también poco se ven Mi querido Ramón Así es Es la cruceta Del enfermero Otra de las grandes Leyendas de la lucha libre El enfermero inventó Esta cruceta Que se mella Precisamente Y además En la parte De la pantorrilla Además es muy difícil Salirse de ese castigo Ramón Y fíjate que aquí puede ser Una llave de dos filos Porque si Máscara Sagrada Maneja bien la situación El que puede quedar En el castigo Es Black Cat Es cuestión de girarse De cambiarle Ahora sí que la oración Aquí a Black Cat Hay cuerdas de promedio Finalmente rompe El contacto Porque es un gladiador De Polendas Este Máscara Sagrada No tiene que recurrir A las cuerdas Para romper un castigo Sebasta con sus propios recursos Sigue castigando Con esta cruceta El enfermero Hay cuerdas Vamos a ver Lo que sucede Salen del cuadrilátero Aquí se puede romper En la caída No, no es así Ramón Siguen trenzados Ahí de las piernas Como hormigas arrieras Están trenzados Precisamente Quien lo jugó De pequeño Con hormigas peleándose Así se trenzan Hormigas arrieras Parece Y este Black Cat No suelta para nada Parecen perros Rod Wilder Trenzados No suelta la víctima Y Máscara Sagrada Sigue aguantando Soportando Pero aquí el tirantes Ya debe de tomar Las riendas En el asunto Y es lo que está haciendo Precisamente Lo que pasa es que Se me hace que Black Cat No sabía como quitar la llave Sabe ponerla Pero no quitarla Se le olvidó Como romper la llave No, lo que pasa es que Black Cat ha llegado Concentradísimo Para doblegar a Máscara Sagrada Sea como fuere Y aquí lo vuelve A castigar a la rodilla De una forma No muy estética Pero sí efectiva Ahí se queda Doliéndose de la extremidad Inferior Dice Máscara Sagrada De haber sabido Termino mi curso Por correspondencia De reportero No, que pasó Ramón Es un gladiador Que tiene aproximadamente Nueve años En la lucha libre Profesional Independientemente De los años que pasó En el plan amateur Aquí Superkiss Echándole aire De haber sabido Me hago locutor Dice Máscara Sagrada ¿Tú qué opinas Andrés? ¿Qué momentos tan difíciles Está viviendo esta primera caída? Jesús Un castigo fuerte Pero cómo ha aguantado Máscara Sagrada Es lo que nos sorprende Muy castigado Es cierto Es porque también ha intervenido Los Machines Aquí se trata de recuperar Este Máscara Sagrada Ahí ahora sí Echándole aire Superkiss Pero lo que quiere es caminar Porque ya la tiene La pierna acalambrada Qué primera caída Tan disputada Muy pareja Y ha aprovechado Perfectamente Máscara Sagrada Ahí sus recursos Porque Black Cat Es un hombre muy fuerte En el pecho ahí De Black Cat Vemos una cicatriz Pero enorme Enorme Esa herida Se la hicieron en Japón Precisamente con un luchador De sumo Porque tiene una fortaleza Este Black Cat Y pues va a ser una lucha Que no va a terminar Ahí ese reto Después de las Máscaras Seguramente esta rivalidad Pues va a seguir Ramos Así es Fue una katana Precisamente la que Le dejó esas cicatrices La huella Ese recuerdito A Black Cat Que aquí está dominando Nuevamente A Máscara Sagrada Que no la ha visto llegar Una variante de cangrejo Pues bien es un cangrejo En combinación Con una cruceta Y este castigo También es una quebradora El castigo va Precisamente a la columna vertebral Y aquí Máscara Sagrada Busca como quitarse la llave Como quitar el castigo Como romperlo Pero Black Cat Pues está Cabe destacarlo Que la corpulencia Es todavía Más la de Black Cat Que la de Máscara Sagrada Bueno pues tomando Un ritmo diferente Ya esta lucha En un principio emocionante De mucha violencia Y ahora en un duelo De fuerza Y de conocimiento Black Cat Y Máscara Sagrada Es importante Demostrarle al rival En todos Y cada uno De los terrenos Válidos Y no tan válidos ¿Quién es el mejor? Ahí hay cuerdas De por medio Y rompe Como buen deportista Este Black Cat No olvida Que hay que ser caballeros Inclusive Con los adversarios Proyección contra las cuerdas Para Máscara Sagrada Lo recibe Con lo que parecía Un golpe de antebrazo Pero fue un codazo certero Justamente a la mandíbula De Máscara Sagrada El técnico veracruzano Sufriendo los embates De este portachón Gato asesino De siete suelas La esquiva perfectamente bien Venía la reacción De Máscara Sagrada Pero es aplacado Con otro codazo A la mandíbula Una primera caída Que se ha tornado Bastante larga Y fíjate que Para que luchen Solamente un mano a mano El desgaste físico Es todavía más Pero aquí está Máscara Sagrada Sacando la casta Y sacando con patadas Del cuadrilátero Y viene la plancha La algarabía del público De Irapuato Se deja sentir Y aquí están todos reunidos Todos en bola La silla De Máscara Sagrada Love Machine Ahora trata De decirle a Tirantes Lo que tiene que hacer Y el Tirantes le dice Yo sé lo que hago Y vea ¿De qué manera Lo que hizo el rudo? Lo que hizo el rudo? Y eso es válido Aquí viene el conteo Pero rápidamente Love Machine Está asistiendo A Black Cat Ahí lo acompaña Hasta las cuerdas Pero ya está muy debilitado Las piernas Le están temblando A ver si puede aquí Meterlo Máscara Sagrada Pero es al revés Ahí el rudo Lo quiere sacar valla Pero luchando Ahí con gran fortaleza Finalmente Lo doblega De esta forma Máscara Sagrada Ramón Vimos ahí El esfuerzo sobrehumano Que realizó Máscara Sagrada A malas alturas El público grita que no Las matracas De algunos aficionados Se dejan sonar Y las patadas En cascada Contra la humanidad De Black Cat Está tendido Con el rostro Ciena Dámparas Uno Dos Y antes De la tercer palmada Nótese la lentitud De Tirantes Nótese con que lentitud Una tortuga Hubiera contado Más rápido Y sin haber ido A la escuela Jesús Demasiado lento Estaba contando ahí Tirantes Hay que mencionar también Cuando vemos Este suplex De parte de Máscara Sagrada En contra del gato asesino Es importante La actuación del referee En cuestión Ya le perdonó Los sellazos A Black Cat Ya le perdonó Los sellazos A Máscara Sagrada Y lo mínimo Que puede hacer Es llamarles la atención Y la siguiente Es calificar Vuelo desde la tercera Equivoca la plancha Un craso error Que le puede costar Esta kilométrica Caída Máscara Sagrada También Es instante Que debe aprovechar Black Cat Que luce Desvanecido Que luce disminuido Físicamente Ahí en el duelo De fuerza Se lo lleva Vaya desnucadora Lo pone En espaldas planas Uno Dos Que lento Está tirantes Y el público El público feliz Está feliz Y nos vamos A la repetición Vamos a revivir Los momentos Más interesantes De esta kilométrica Primera caída En esta desnucadora Parecía que iban a someter Al veracruzano técnico Pero en el giro De la muerte Se llevaba Black Cat Y el toque De los tres segundos Sobre el tapiz Contacto Contra la luna No se hacía esperar Así levantaba Los brazos En señal de triunfo Máscara sagrada Por Televisa La emoción De la tres veces Estelar Triclea Aquí estamos ya En lo que es La segunda caída Y parecía Que ya se iba A ir también Pero si rapidísimo Contraria a la primera Máscara sagrada Había entretejido Perfectamente A Black Cat Y le estaban Dando el conteo Solamente dos segundos Lo lleva nuevamente Un suplex Bien acomodado Por parte de Máscara sagrada Contra el gato negro Lo somete Lo deja ahí tendido En la luna Andrés Si esto Lo tiene que aprovechar Máscara sagrada Y pues lo puede Fulminar en dos al hilo Porque si lo perdona También Pues entonces puede ser De fatales consecuencias El público aquí animado Diciendo duro Duro Todo Irapuato En favor del técnico Ahí lo está llevando Se lo está llevando Ahí Pensábamos que le iba a hacer El puente olímpico Pero se le zafó Sí Se lo llevó Con ese suplex Dolorosísimo Porque cayó Con todo su peso Máscara sagrada Ahí pudiera haberse El puente olímpico Y ya está llevando el cuello Afortunadamente me parece que no es así Lo tiene aprisionado Con esta variante De doble Nelson En lo que pudiera ser una palanca Hacer este tipo de hazañas De una forma no muy estética Pero sí efectiva Eso no cabe duda El rostro de un gato Nuevamente Mira Le está perdonando mucho A máscara sagrada Aquí lo pudo ver jalado Al centro del cuadrilátero Pero ahí Las ganas que tiene este rudo Pues es ya terminar Pero lo más rápido posible Ramón Así es Nuevamente Sujetando aquí el brazo Castigando Doliéndose Máscara sagrada Dice que no se rinde Aguantando el castigo Black Cat Tiene que buscar Otra evolución Porque con esta No creo que someta A máscara sagrada Hace más presión Máscara sagrada Sigue aguantando El tirante es pregunta Vea usted el rostro De este que es Black Cat El nipón Estadounidense Hay cuerdas de por medio Tiene que romper Allá Apunta perfectamente El second Que hay cuerdas de por medio El tirante le dice A Black Cat Que rompa el castigo Porque No puede continuar Ejerciéndolo Y aquí está el codazo Ahí A la pura columna vertebral Un codazo Que viene a ser mella En la humanidad De este Máscara sagrada Busca ahora las extremidades Apunta para cangrejo Lo acomoda perfectamente Aguanta todavía Máscara sagrada Hay que reconocer El aguante La resistencia Y la fibra De este Máscara sagrada Y al Black Cat Le diríamos Solamente Guirana Bueno pues es el gesto Que tiene aquí El gato asesino Que trata de romper Ahí el castigo Tirantes Porque hay cuerdas De por medio Ahí se estaba tomando Precisamente Máscara sagrada Es de acuerdo Es de acuerdo con el reglamento Aquí está el codazo Aquí está el codazo El codazo Acomodado ahí Contra el cuello De Black Cat Le pone las espaldas Fladas Le exige El tirante Que cuente Dos Y Antes de la tercer Palmada Rompe De Black Cat Todo indicaba Que ya Se la iba a llevar En dos Salilo Jesús Difícil Pero no imposible Andrés Si Y es que para rendir A Black Cat Se necesita más Porque ahí caerle Pues solamente No Ese hombre Hasta lo consintió Y rápidamente Se giró Deberá tener mucho cuidado Ahora Máscara sagrada Ahora se invierte En los papeles Dos segundos Y ahí rápidamente Se levanta Como dijera El Marqués de Querétaro Por el tick De un reloj Chiquitín Ahora se levanta Máscara sagrada La lucha En un ritmo Semilento Pero precisamente Porque los gladiadores Están muy cansados Han dado Todo de sí Hay que recordar Que esta no es una lucha Tres contra tres Donde puede descansar Un momento El luchador No Aquí es de fibra De coraje Y tratar de regresar Aquí el rudo Porque si no Será humillado En dos al hilo Ramón Siguen Desvanecidos Cansados Tanto El técnico Como el rudo Pero siguen Echándole toda La candela La acción Lo sujeta Se lo lleva En este suplex Hermoso Azotando De qué manera A este Que es Máscara sagrada Le pone nuevamente Espaldas planas Viene el tirante Tres uno Dos Y antes De la tercera Ya iba Ya iba Solamente Faltó Que la palma Del tirante Estocada La luna Bueno pues Ahora Black Cat Debe estarse arrepintiendo Porque en la primera caída Perdonó en diferentes ocasiones Esa máscara sagrada Ahora Tiene la cuenta En su contra Y tiene que aprovechar Este momento De dominio Para Ah Esto es prohibidísimo Está aplicando El fatal Martinete Y es con todo El afán De lesionar La máscara sagrada Bien por tirantes Eso era justo Y además Se me antoja Lógico Porque esto Que acaba usted De apreciar En la televisión Amigo de Televisa Es precisamente Mi querido Andrés Algo Que está Ultra Archirrecontra Prohibido Así es Perdón Porque te interrumpí Pero es que mira Está inmóvil Ya máscara sagrada Lo proyectó Con todo ahí En el martinete Con todo el afán Con toda la alevosía No puede moverse ya Ahí máscara sagrada Aquí seguramente Tendrá que venir Un doctor Y lo tienen que sacar En camilla Porque esto Mira Está inmóvil No puede mover El cuello Que clase de golpe Y con la fortaleza De Black Cat Aquí tienen que Pues no simplemente Aquí está el comisionado El comisionado Ya le está diciendo Que lo van a castigar Porque está prohibidísimo El martinete Ramón Así es Todavía remató Ahí Love Machine Le mató Remató Love Machine Con un rodillazo Y ahora Festejan Y le dan Indicaciones Ahí al comisionado Cómo estuvo la acción Entre Love Machine Y Black Cat El comisionado No creo que les entienda nada Hablan inglés Y les dice Never de Limón Está descalificado Y se me va su cantón Bueno pues mi querido Andrés Tú estás muy cerca Podrías Estar ahí Con Máscara Sagrada Dándole respiración De boca a boca Mínimo Echándole algo Tienes que hacer Andrés Bueno pues yo quisiera Acercarme Ahí para tratar De platicar Con alguien Enterado de esto Porque está inmóvil Ya Máscara Sagrada No se puede mover Ramón Castillo Bien en Televisa Llevándoles las emociones De la lucha libre triple ¡Gracias!